Mi nombre es Ariel, soy profe de Ciencias Sociales de Secundaria 5 de Villa General del Sabio, Sánchez. Este es el segundo año que participo personalmente con la escuela. El proyecto, como la escuela tiene una orientación natural, es decir, tiene huerta, el INTA, bueno, colabora muchísimo con las actividades que tienen los chicos anualmente y esto es como un resumen de lo que ellos ven en los salones, en las escuelas, plasmado, bueno, a nivel un poco más grande. La verdad que el recorrido fue genial, fue muy bueno. Aprendieron muchísimo, quedaron muy copados con el tema del compost y los viveros y la huerta esta grande que tienen ahí atrás. Generalmente cuando uno trabaja estos contenidos en el aula, los pibes no los pueden ver, no pueden ver plasmado lo que trabajan y estas visitas genera eso, bastante empatía con los contenidos que ellos trabajan en el aula.